Dímelo, corillo, estamos aquí bien activos en un shot y hablamos, pero con agua, porque nuestra invitada, ya tú sabes, está en ese mundo del fit, siempre, y una locutora que ustedes conocen, que rompió y sigue rompiendo y va a seguir rompiendo con lo que viene, de quien le hablo, Michelle López, ¿qué está pasando? Oye, Michelle, cuéntanos un poco de ti, yo sé de ti, pero de esas personas que quieren saber cómo tú empezaste, por qué Michelle era locutora en la 94, que se preguntan, piénsalo un poco de tus comienzos, háblanos un poco de tus comienzos. Guau, yo nunca me imaginé llegar a ser figura pública, nunca imaginé trabajar en los medios de comunicación, sí me gusta el modelaje, sí me gusta la proyección, sí me gusta verme bien físicamente, yo soy de las que cojo librita, subo y bajo todo el tiempo, porque yo no cojo lucha con la comida, a mí me gusta comer. Pero siempre te ves bien. Pero trato de mantenerme lo más que puedo. Pero tú piensas que los medios como que tienes que tener estereotipo ese de plaquita. Obviamente, pero la mayoría de las personas en este medio, especialmente las chicas, siempre tratamos de mantener una imagen física, ¿verdad? Bien, especialmente para la televisión, porque la televisión desgraciadamente aumenta 10 libras más de las que uno no tiene. Ve, yo no soy gordo con ellos, en la cámara. Así que ella lo sabe. Oye, las botellas de agua, ¿se ven ahí? Para que ella se vea, resalta Michelle, Michelle resalta ahí si hacemos el... Pues la bajamos mejor, las botellitas. No se ve mal, no se ve mal. No se ve mal. Combina conmigo. Ah, verdad, combina conmigo. Tiene esa combinación. Oye, pues como estamos hablando, las mujeres en los medios tienen que tener este estereotipo, este... Mantenernos bien físicamente, porque como te digo, la televisión aumenta muchísimas libras adicionales que uno no tiene, y entonces eso pues a veces uno como que le preocupa a uno y se frustra quizás a veces... Pero te ha llegado a pasar, ¿verdad? Porque muchas mujeres quizás te ven como esta mujer, que lo eres, hermosa. Ay, yo quiero ser como Michelle, pero te llegaste a ver en la televisión o te llegaste a ver en los clips o algo de radio y dijiste, ¡Wow! ¡Qué fea estoy! ¡Qué gorda! ¡Ah, bendito! Un montón de veces, va. Es más, actualmente. Actualmente, como yo sé que subí un par de libras más, yo digo, diablo, mano, en televisión me veo llenita, me veo un clase de nalgaje que aumente por allá atrás que lo que tú no tienes que hacer. Pero eso no se ve mal, los hombres están conmigo, espérate, eso no tiene que haber complejo ahí. Pero es el subir de peso, pues uno sube de peso por todos lados. Pero yo sí de las que eso sí, cuando yo digo, vamos a ponernos en órbita, otra vez vamos a entrenar, otra vez vamos a comer bueno, tú sabes, obviamente es dietético, pues bajo mil libras otra vez. Yo creo que, y yo estaba hablando de eso con alguien, como que cuando la mujer tiene esto de que la gente dice, ¡Ah! La Jeva es bella, pues siempre están como que en esa lucha de mantenerse siempre. No sé por qué, cuando las más lindas son así, es como que, ¡Ay! El jean, ¡Ay! Comí pizza, tengo que ir al jean rápido. ¡Qué bien sacrificado! Y más, cuando tú trabajas en medios de comunicación, que tienes que mantener un aspecto físico y a veces nosotros mismos, por más que tratamos de negarlo, pero en cierto punto a veces tú ves tantas críticas de haters en las redes sociales, que por más que uno diga, mira, no, no afecta, pichea, pero hay veces que no es que afecte, sino son críticas constructivas. Yo lo veo como una crítica constructiva, de que si me dicen, mira, Michelle, ya, como que estás pasadita, pues mira, yo lo veo algo positivo, vamos a meter mano, vamos otra vez a proyectar bien para agradarle a la gente, porque nosotros vivimos también de la gente, nosotros, el apoyo del público es lo que nos hace a nosotros. Sí, pasa mucho, como que ustedes viven de la gente, tienen un gran apoyo, pero a veces los que comentan lo que quieren es joder y fastidiar. Sí. Tenemos algo como puertorriqueño, que es como que voy a comentar porque quiero meterme el calentón. Es que tú sabes que en Puerto Rico, desgraciadamente, vivimos una sociedad que a la gente lo que le gusta es lo malo. Las cosas positivas, las cosas que tú haces positivamente, eso a la gente no le importa. Lo que le importa es lo malo, el que si te caíste, vamos a reírnos. El que si cometiste una brutalidad en un medio de comunicación, televisión o radio, vamos a tripiarnos, vamos a burlarnos de la persona. Pero las cosas benéficas, que si hubo una fundación benéfica a representar, pues esas cosas a la gente como que no le importan. O sea, tuviste un proyecto nuevo, volviste otra vez a trabajar en algún medio y la prensa lo anunció, eso a la gente no le importa. A la gente lo que le importa es las cosas malas. ¿Hay algún comentario que te haya molestado bien brutal? Que ese comentario de alguna red social o una persona que escuchaste, que dijiste, wow, este comentario sí me pico. Bueno, pues mira, quizás puedo decir que en algún momento vi en las redes sociales como que me tildaban de bruta. Pues porque, primero porque casi siempre las que son mujeres bonitas o trabajan en los medios de comunicación, las que son físicamente que se ven bien, las tildan de bruta. No necesariamente es así. Yo lo voy a aclarar ahora porque mucha gente a veces no lo sabe, pero cuando yo trabajaba en la radio, en el programa de reguero, yo tenía mi personaje en la radio. Cada cual tenía su personaje. Danilo era una persona que era el neutral, el que llevaba la regla. Alejandro era el del punchline, el que el vacilón, la joda más, tú sabes, más controversial. Y yo era la que siempre estaba despistada. Entonces, mucha gente no conoce el aspecto de lo que se trabaja en radio, que cada cual tiene un personaje. Sí, muchas cosas. Es una fórmula. Es una fórmula, correcto. Esa es la palabra correcta. Entonces, la gente no sabe eso. Y es bueno siempre aclararlo. Sí, hay muchas cosas que son ciertas. Sí, hay muchas cosas que nosotros contamos de nuestras vivencias pasadas, que las integramos a los temas. Y en mi caso, yo muchas veces exageraba más de lo que estaba diciendo. Sí, para que diera risa. Para que diera risa, para que diera diablo. Para que Danilo tuviera un punchline o Alejandro. Exactamente. Entonces, siempre es importante una voz femenina, porque obviamente la opinión de una mujer no es necesariamente la misma del hombre. Entonces, siempre los programas de radio siempre es útil e importante de que, lógicamente, siempre haya una voz femenina. Entonces, sí, quizás en algún momento en las redes sociales me sentí como que atacada por ese aspecto de que, ah, Michelle López es bruta o está en el espacio. Pero, quizás fue para algún momento, pero después yo dije, ay, mira, es que la gente no sabe lo que está sucediendo allí, más que nosotros los que estamos. Y creo que todas las mujeres de los medios son atacadas, si tú ves. La mayoría. La verdad es que el donado que está en la radio, atacada por algo. Jackie Fontanes, Natalia Rivera, siempre nos están atacando. La única que no ataca mucho es bulbos, porque a bulbos hace hija, y uno hace como, espérate, yo no la atacaba en la boteje. La bulbos y la caballota. Porque me va a meter un garnatón aquí. Nadie se mete con ella. No, nadie se mete con ella. Pero, Michelle, sí, tú estás diciendo que era la despistada, pero muy pocas personas saben que tú eres maestra. O sea, estudiaste para ser maestra. ¿Es maestra de qué? Pues mira, yo estudié maestra de kinder a tercer grado. Pero realmente los siete años que trabajé con el Departamento de Educación fue para educación especial. Ok. Y ahí, como obviamente yo no tenía la permanencia, lo mío era por contrato anual. Pues un año estuve con un nenes de intermedia, otro año estuve con nenes de superior, otro año estuve con nenes pequeños, de kinder, primer grado. Básicamente siempre fue así. Nunca estuve un año, o sea, todos los años fijos en una misma escuela. Y era fácil estar con, yo no me imagino con nenes de educación especial. Como que yo, mi paciencia no da, no da, no da para eso. Mira, sí, me gustaba muchísimo. Lo que no me gustaba era el tanto papeleo. Ok. Nosotros los maestros de educación especial y los que vean este podcast que saben de lo que yo estoy diciendo, la parte de educación especial es mucho papeleo, mucho informe, todo es federal. Obviamente el maestro no puede cometer ningún error. Entonces es una responsabilidad bien grande. Pero sí me encantaba porque bregar con niños de educación especial es algo tierno, es algo bonito. Tienen esa inocencia, no tienen malicia, son bien cariñosos. Y yo de por sí soy cariñosa, y tú sabes que yo soy cariñosa. Sí, sí. Y entonces soy bien sociable, amigable, ¿sabes? Me gusta ser dada. De hecho, eres tan cariñosa que pienso que muchos hombres dicen como que, ¡Hacho, voy a conectar con ella! Porque, ¿sabes? Así como son los hombres, ¿entiendes? Se confunden. ¡Mapi, te conectando! ¡Abrazó! Me ha pasado, me ha pasado. Claro, tú sabes cómo es. Me ha pasado, pero sí confunden el que soy cariñosa y creen que a lo mejor estoy interesada, y realmente no. Lo que quiero es una amistad. Pero, pero nada, eso pasa, yo creo que a todas nos pasa. Sí, pero, pues, la educación, tuviste siete años, pero obviamente siempre lo más que te ha gustado son los medios de comunicación. Te preparaste, ¿verdad? Claro. Te preparaste para hacer radio, porque radio, por ejemplo, nosotros hacemos podcast, y yo siento que esto me estoy preparando, porque a mí me conocen por los medios de preguntas. Y sí, he visto como que, fíjate, tiene su cosa complicada, entrevistar a alguien a veces. La gente lo ve muy fácil, la radio, pero tú tienes que estudiarte un libreto, tú tienes que leer noticias, te tienes que informar de lo que pasa alrededor, en todo lo que contiene los medios de comunicación, no tan solo en la farándula, sino también en cosas de noticias, el tiempo, política, etc. Entonces, sí tienes que prepararte. Pero, ¿quién fue ese maestro que empezó, que vio en ti algo como que tú puedes ser locutora? Mira, Abbey el Loverboy. Ah, ok. Fue la parte principal de mis comienzos en sustituir cuando alguien faltaba. Eso fue, tú sabes, la primicia, como uno dice. Luego de ahí, fue Coyote, que tengo que reconocer que cuando yo trabajé con Coyote, que fueron casi tres años de colaboración con ellos. Con Mario Coyote. Con Mario Coyote en la jungla. Ya me vino a la mente esa parte de nuestra vida. O sea, que sumándolo de Coyote y sumándolo de Reguero de la 9-4, que es lo que está actual, ya son seis años que estuve trabajando en la 9-4. Entonces, Coyote me ayudó mucho en lo que fue radio. Mario B.A. y también me ayudaron muchísimo. Ahí fue que yo me pude soltar más, perder ese miedo, no tener ese tabú en hablar en radio. Entonces, esa fue como que mi escuela. Y ya después, pues ya se me hace más fácil. Este, pero cuando tú estabas ahí, ya que tú estabas haciendo los videos musicales, yo te vi un video musical de esos de la escuela. Guau. Mira, si tú... Si la gente no sabe, tú sabes en esos videítos. ¿Qué canción era? Bueno, yo hice Párez. Tíralo por lo menos dos de ahí. Yo hice Baby Rasty Gringo. Ajá. Yo hice con Plan B. Yo hice con J. Álvarez. Yo hice varios. Cuéntanos, cuéntanos de esa época. Eso fueron mis comienzos en el modelo, que le puedo decir. Sí, pero eso fue como después de los 18 años, por ahí. Tú estabas ahí, 18, 19. Esos eran los tiempos picks míos en haciendo videos musicales, protagónicos, porque casi siempre los hacía protagónicos. Esta gente pagaba, ganaba unos macetas. A veces sí, a veces no. Era que me ponte ahí, que va a salir Baby Rasty. Y todavía, te voy a decir la verdad, todavía hay muchos directores y productores que cuando contratan a las chicas para grabar videos musicales, no quieren pagar. Y si no, pues pagan una miseria. Entonces, son muchas horas de grabación. Yo he sabido grabar videos musicales de 24 horas, sin dormir, sin descansar, sin nada. Este, para recibir una paga mínima. Pero gracias a Dios, ya después cuando tú vas cogiendo más fama y vas adquiriendo nombres, pues ya tú puedes exigir un poquito más. Mira, no. Si tú me quieres para este video, tienes que pagar. Esta es la que hay. Y si no, pues consíguete a otra chica. Que hay chicas y demás. Pero esos fueron mis comienzos cuando empecé a los 20 y pico, qué sé yo, 18, 20 años de edad. Hacía promociones desde mis 15 años de edad. Y fue que yo empecé a ver el dinero, a ganarme el peso yo misma trabajando. Mi mamá me ayudó para empezar a trabajar en promociones. Yo trabajaba en los supermercados, hacía arroz. Yo empecé, te digo, bien, bien de abajo. Desde chamaguita siempre estás trabajando. Desde chamaguita, trabajando y estudiando. La gente puede pensar, esta mujer, un padre se vio por ahí, siempre trabajando. Vengo bien de abajo, bien de abajo, ganándome el peso. Mi mamá y mis papás me criaron que hay que trabajar. Para tú conseguir tus sueños, tú tienes que trabajarlo. Y de hecho, sé que también de adulta, estabas ayudando a tus padres también. Siempre. Algo que... Al sol de hoy. De las cosas que más... Nosotros nos conocimos también, no es que es la primera que nos vemos. Sí, Toni, conocí a mi mamá. Claro, conocí a tu mamá. Hemos jangueado. Y he visto como que el amor que tienes con tu mamá. ¿Qué significa ella? Y sé que cada cosa que haces, lo haces pensando en ella. Todo, absolutamente todo. Mi mamá me crió, fue el papel de madre y padre. Porque yo tengo a mi papá, amo a mi padre. Pero mi papá actualmente tiene 93 años. ¡Guau! Mi papá está en cama, mi papá... Tú siempre has visto a tu papá, ¿verdad? Y no lo voy a decir, pero te lo has visto anciano siempre. Sí, yo no pude aprender... Si un hombre me faltaba el respeto, si un hombre me era infiel, si un hombre me hacía todo lo malo, yo lo tuve que aprender por mi mamá. Y como uno dice, cuando tú pasas la situación por cabeza ajena. Claro, sí, eso mismo. Sí, cuando tienes que darte el cantazo para tú aprender. Y yo tuve que aprender la fuerza de cantazo. Entonces, eso me ayudó a progresar en mi vida, a enfocarme en decir, ok, esto no me conviene, esto sí me conviene. Y mi madre realmente tuvo que hacer el papel de las dos. Porque mi papá, pues sí, estuvo conmigo siempre. Al sol de hoy mi papá siempre está conmigo y pendiente de mí. Es excelente padre. Pero no tuvo la oportunidad de poderme enseñar y defenderme de que si este me hizo tal por acá, mi papá me va a defender. Mi papá va a sacar cara por mí. No tuve eso. O sea, tu papá sí, porque tu papá es de otra generación, como quien dice también. No, y era mayor. Mi papá no tenía las fuerzas tampoco como para enfrentarse a una situación delicada. ¿Crees que por eso también se puede decir que quizás desconfiaste o desconfías de los hombres? Sí, mucho, mucho. Sufrí mucho. Yo a mi temprana edad, cuando tuve mi primera relación, yo sufrí de violencia doméstica. Mi primera relación. O sea, mi primera relación en todos los aspectos. O sea, te estoy hablando en todos los aspectos. Y aquí somos adultos, donde perdí mi virginidad con esa persona, donde aprendí lo bueno y lo malo, casi cinco años de relación, y sufrí muchísimo de mucho maltrato. Y no te dabas cuenta que estabas pasando por eso, porque muchas mujeres a veces es fácil decir como que mira, deja ese hombre. Pero tengo entendido también que no es tan fácil decirlo, ¿verdad? Los que pasan por violencia, tienen algo psicológicamente, que es como que no pueden salirse de ahí. Es difícil. Se hace bien difícil. Es bien difícil, pero yo logré salir rápido cuando yo recibí la primera, el primer golpe físico. Ahí yo dije, no, se acabó. Sí, reconociste, no seguiste con eso. No seguí, no seguí. Y yo entiendo que si yo pude, muchas de las mujeres, y siempre lo he dicho, y siempre llevo el mensaje, muchas mujeres que estén sufriendo de violencia doméstica, si yo lo pude hacer, ustedes lo pueden hacer. Lo pueden hacer definitivamente. Duele, es bien difícil deshacerse de esa persona, es bien difícil soltar, porque la parte de soltar es la parte más complicada, porque tú tienes una... Un apego. Un apego emocional. Entonces, esa es la parte más complicada de que separarte. Él te hace creer que sin él no eres nadie, que sin él no puedes lograr nada. Y ese tipo de maltrato emocional, a veces afecta más eso que lo físico. Entonces, no te puedes caer con una persona así. Porque una persona que realmente te va a amar, no te va a tratar mal, no te va a maltratar físico, no te va a tratar emocionalmente, y va a hacer todo lo que sea para estar contigo. Oye, y últimamente he visto muchos hombres también pasando por eso, ¿entiendes? Sí, ya esto es viceversa. Ajá. Esto es viceversa. Lo que pasa es que en mi época... Es que los hombres callamos mano, es un bochorno, es como que, ¡Ah, te están maltratando! Exacto. Y tú sabes, pero sí, a veces uno ve... Sí, viceversa. Y uno dice, pana, ¿pero por qué no te das cuenta de eso? Y es un tema que hay que tener conciencia de que tú puedes lograr lo que tú quieras y no necesitas a nadie, ¿entiendes? Y buscar ayuda profesional. Oye, buscar ayuda profesional no te hace menos persona. Al contrario, tú estás reconociendo que tú estás en una parte difícil de tu vida que tú tienes que manejar. Y si tú no la puedes manejar contigo misma, pues tú tienes que buscar ayuda. Y eso no te va a hacer menos persona. Así que yo siempre le exhorto a la gente que el que esté pasando por una situación así, sea hombre o mujer, busca ayuda profesional. Pero obviamente por eso, quizás, en mucho tiempo, corrígeme aquí, ¿verdad? Porque yo no sé tu vida sentimental, pero quizás de esa experiencia te costó entrar otra vez en la vida de alguien. Estuve mucho tiempo soltera, varios años sola. Después de entrar en una relación... ¿Buscabas muchos defectos? Como que tratabas de... Sentía que no encontraba a la persona correcta. Siempre veía algo que no me gustaba. Porque en esa relación que yo te conté, básicamente en segundo, yo conocí todo. O sea, cuando te digo todo es... Cuando tú recibes infidelidad, cuando tú recibes maltrato emocional, físico, faltaderas de respeto, gritos, yo conocí todo. Entonces, no puedo decir que en una relación conocí esta situación, después estuve en otra relación y conocí esta otra cosa nueva. No, no. Yo lo conocí todo de cantazo. Entonces, para yo entrar en una relación nueva, me tardé. Luego sí me enamoré, obviamente, de una relación que fue maravillosa. Me enamoré. Yo siempre voy a decir que fue el gran amor de mi vida. Y yo lo diré hasta el día que yo me muera. Es una persona que hoy día ya no está viva. Tuvo un accidente y falleció. Entonces, eso a mí me tocó. Eso a mí me... ¿Podemos hablar de eso? Un tema que realmente te duele. Es un tema que me duele. Es un tema que nunca lo voy a superar al 100%, porque es que tú nunca vas a superar una muerte inesperada de una persona que tú amaste tanto y que la relación estaba muy bien. Sí, digo, estábamos bien en el sentido de que cuando pasó lo que pasó, ya estábamos dejados. Pero siempre nos quedamos de buenos términos. Sí, porque había una posibilidad de que puede... Quizás, en un futuro, quizás. Pero quedamos muy bien y él siempre estuvo bien pendiente de mí a pesar de que ya no estábamos juntos, estaba bien pendiente de mí. Entonces, para mí fue una situación bien delicada en mi vida. Yo caí en una depresión bien mala. Y después de ahí, ahí fue cuando yo conocí el verdadero amor. Ahí fue cuando realmente yo supe que todavía existe el amor puro. Porque tú sabes lo que es una persona que se desviva por ti. Que, bueno, ese hombre, te digo más, ese hombre al nivel de que si nosotros peleábamos y estábamos molestos, él llegaba a mi casa y se tenía que dormir al frente de mi casa toda la madrugada con tal de arreglar conmigo, él lo hacía. De esos amores, yo digo, esos amores de película. No queda comer así, verdad. Y es bien difícil cuando soy una persona a ese nivel. El que esté ahí para ti. El que deje de... Que si a mí no me gustaba comer lo que yo me estaba comiendo porque la comida estaba mala, él me daba su plato para yo comer su comida porque... ¡Conmigo no va a ver eso! Lo sé, lo sé. ¡Mi comida! O sea, él se esmeraba tanto de que decía, Misha, ¿no te gusta la comida? No, tranquila, mami, aquí está la tuya. Y él se quedaba sin comer para que yo pudiera comer. Hasta en mis días del mes que yo sufro mucho de dolores, ese hombre me veía a mí llorar y él le bajaba las lágrimas porque él sufría, verme sufrir cuando me daban mis dolores del mes. Así que realmente estaban bien, bien enamorados. Era una cosa bien fuerte, una cosa bien fuerte. Y después de ahí, me vuelvo a enamorar, me tardé, pero me volví a enamorar, pero de la persona incorrecta. Y le doy gracias a Dios que me di cuenta a tiempo porque había hecho los planes de casarme, ya habíamos comprado un montón de cosas de boda, esto y lo otro. Y gracias a Dios la pude, tú sabes, me di cuenta a tiempo y dije, no, tengo que correr porque si no, me divorcio al mes. Claro. Y así, básicamente así y actualmente tengo una pareja. Pero de todo eso, ¿verdad? Ya que tú has tenido varias experiencias, ¿qué enseñanza tú te llevas con relación a, ¿verdad? Tener una pareja o conocer el hombre de tu vida, ¿qué enseñanza tú te llevas que tú puedas compartirlo con otras personas que están en esa búsqueda de, mira, yo siento que no, esto no es para mí. Mira, primero que no, uno no se puede conformar con lo primero que tú veas. Ni te puedes conformar en una relación que sabes que, pues, te conformas muy poco. Entonces, eso no es una felicidad completa. No hay relación perfecta porque la realidad es que no hay relación perfecta. Siempre, no van a haber dos personas iguales. Esa es la realidad. Pero sí tener mucha fe. Yo siempre digo, escribe, escribe el hombre de tu sueño. Yo quiero este hombre así, 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 así. Y qué cosas tú puedes aceptar que aunque sean malas, pero esto tú lo puedes aceptar porque como te digo, no es relación perfecta. Y pedírselo mucho a Dios, pedírselo mucho a papá Dios y cuando tú menos lo esperas, ahí esa persona va a llegar. Porque si lo buscas, no lo vas a encontrar. Buscas en los lugares incorrectos. Qué duro. Oye, y después de todo este tiempo, vuelve a la radio. Es una gran posibilidad. Todavía no tengo nada confirmado. No, no, pero antes de hablar ahí. Volviste a la radio después de esto que he contado de lo que aprendiste con Coyote y Mario, volviste a la radio. Tengo entendido que no fue ni Danilo de Alejandro. Tú hiciste como unos castings. No, no hice casting. Me mintieron. Vamos a volverlo a aclarar. La realidad fue esta y esta es la realidad y esta es la verdad. Cuando yo vuelvo a la radio para el reguero de la 9.4 que es con Danilo y Alejandro Gil, quien me hace el acercamiento fue Víctor Roque. Pero ya tú sabías que era con ellos dos. Sí, yo sabía que era con ellos dos, pero no tenía nada confirmado. Danilo tenía un segmento los miércoles, si no me equivoco, que invitaba una figura pública femenina para estar en el show con ellos. Pero era parte del programa. Danilo le gusta hacer muchos cambios en el programa para que el programa no se vuelva monótono. Entonces, eso fue uno de los cambios que él había hecho para ese momento de invitar una figura pública femenina los miércoles y hacían el show con ellos. No era un casting. Era parte del programa. ¿Qué pasa? Pero ahí no es como que estaban viendo qué mujer se puede quedar. Yo no sé si ellos lo estaban viendo. Yo realmente esa parte la desconozco. Yo te estoy hablando de cómo yo entré y cómo fue mi situación. Y lo quiero aclarar porque hubo muchas situaciones dentro del estudio que surgieron que quizás tenían unos pensamientos erróneos o pensaban algo mal de mí cuando las cosas no fueron así. Y yo siempre quise hablarlo, pero nunca tuve la oportunidad y ahora pues menos lo haré, así que pues lo digo acá. Entonces nada, el punto es que eso era parte del programa. Si ellos lo estaban haciendo como un tipo de casting, entiendo que no porque para ese momento Danilo no quería una figura femenina en el programa. Él quería solamente y así estaba bajo contrato de que era Alejandro y Danilo. No era una voz femenina. Cuando a mí Visto Rocker me dice mira Michelle, de la nada porque eso fue de la nada. Me llamó un día y me dice mira Michelle, yo necesito que tú sea la voz femenina del programa de reguero. Y yo pues ojalá, para mí sería un honor trabajar con ellos dos y estar en un programa importante. Y entonces pues yo lo vi así pero no me hice de ilusiones porque a mí no me gusta ilusionarme con nada hasta que yo no vea donde yo estoy firmando el contrato. Y en una me presenta a uno de los jefes del área de música del programa y me dice mira te presento a fulano que es el Roy y te presento a Roy y bla, bla, bla. Él va a hablar con Danilo para cuadrar para que entonces ya esta semana firmes con nosotros. Y yo ah pues es cool. Yo sigo esperando la llamada pasan como tres días Roy me llama y me dice mira Michelle ya hablé con Danilo pero Danilo me dijo que no. Que por el momento no que eres una de las preferidas pero que por el momento no porque no necesitan una voz femenina en estos momentos. Pero si en algún momento lo necesitan pues te avisamos. Y yo ok pues lo deje ahí. Pasan como tres o cuatro días después y me escribe Víctor Roque de nuevo. Y me dice Michelle ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Para firmar? Y yo le digo no pero es que yo no te he llamado porque a mí Roy me llamó y me dijo que no que por el momento no están buscando una voz femenina para el programa que ya lo habían consultado con Danilo y Danilo dijo que no. ¿Cómo es? No, no, no espérate esto se va a resolver ahora. Y me colgó. Y de la nada fue un par de horas después me vuelve a llamar y me dice pásate el lunes que vas a firmar con un herreguero. Y así fue que yo entré en el programa en el programa de reguero. Ya. Fue exactamente como lo estoy diciendo. Pero realmente no querían una voz femenina. Pero realmente no la necesitaban en ese momento al parecer. Pero ya por instrucciones de Danilo porque Danilo es el productor del programa. Pero tú entras el programa se mueve llegan a ser número uno contigo ¿verdad? Claro. La fórmula Estas últimas encuestas las últimas encuestas fueron número uno y le pasaron las tablas al programa del Molusco porque Molusco siempre ha sido número uno. Sí, en Puerto Rico está difícil de superar. Esa es la pura realidad. Entonces nosotros siempre éramos segundo y segundo y segundo. Digo en ese horario ¿verdad? En ese horario. El de pelote es el número uno como quien dice. Exacto, en ese horario el de las tardes de 3 a 8. Entonces mi pregunta es Así que ese número uno Pero mi pregunta es tiene que ver conmigo también porque yo estuve ahí. Mi pregunta es si los tres alcanzaron el éxito y está el número uno y está todo funcionando bien ¿por qué te votan? Porque supuestamente no hay presupuesto. Esa fue la razón por la cual a mí me despidieron de SBS, Puerto Rico porque no hay presupuesto. Cuando los números y las talas están ahí. Cuando las evidencias hablan por sí solas. Al sol de hoy todavía tengo mis dudas pero ¿qué puedo hacer? Agradecerle a SBS porque no puedo hacer nada más. Tengo que agradecerle a SBS por el tiempo que estuve por la oportunidad que me dieron y realmente tengo que agradecerle a Víctor Roque porque él fue el que me entró ahí. A mí nadie me entró ahí. A mí quien me entró fue Víctor Roque. Que hoy día no está en SBS que me sacaron por presupuesto por supuestamente presupuesto cuando las talas están diciendo otra cosa pues sí me da tristeza sí me ponen dudas sí te veías ahí mucho tiempo desilusión a uno pero a la misma vez agradezco la oportunidad de SBS te veías ahí mucho tiempo claro porque es que el programa está número uno lo que estaba pasando era como una de las metas que ya tú decías yo nunca vi nadie yo nunca vi indicio de que me iban a sacar nunca nunca sentí nada de una preocupación de que algo iba a pasar nunca sentí competencia con nadie porque a veces uno puede sentir quizás algún tipo de competencia o preocupación de que ay llegó fulana me pueden sacar a mí para ponerla esta porque los medios de comunicación es así quítate tú para ponerme yo porque el mundo de las comunicaciones es bastante traicionero y es como que donde te pueda pisar yo y sacarte ahí voy a estar yo si te puedo sacar de lo que tú estás haciendo y yo quiero entrar ahí yo voy a hacer todo lo posible por sacarte pero realmente nunca pasó eso en el programa o sea nunca sentí esa preocupación y tenía una buena relación con tu compañero y yo tenía buenas relaciones con los muchachos claro entonces por eso es que te digo que me estuvo bien raro el que haya pasado toda esta situación una persona que que hay que decirlo de los tres yo era la menos que faltaba de los tres yo era la más puntual y lo respeto muchísimo a los dos Daniel Olores puntual yo lo respeto muchísimo a los dos y los quiero pero es una realidad y ellos mismos lo decían en radio eso no es algo que yo lo estoy diciendo por decirle esto todo el mundo lo sabe y ellos lo decían hasta el aire le decían no hay que decirlo Michelle es la menos que falta pero pudiste entender o te pasó quizás como la bulbu con el molusco que por el seguir con el programa pues hubo ahí como un resentimiento te sentiste resentida un poco aunque yo sé no le he desarmado a un compañero obviamente por lo que he visto y por lo que he hablado fuera de cámara se ve que está súper agradecida pero no hay como que un poco de resentimiento allí mira cuando pasó lo que sucedió como unos días después de mi salida yo fui a trabajar lunes martes es el día que me despiden 15 minutos antes de empezar el show o sea que esto fue algo extremadamente de la nada y como unos días después como que me chocó un poco porque ellos estaban diciendo que el programa eran ellos dos nada más de momento Fredo que es el que hace de Magda el personaje de mujer que le ha quedado los chismes en el programa de reguero pues de momento se quedó fija en el show hasta el sol de hoy entonces no sé si fue que no pudieron con el empuje de hacer el show ellos dos solos y tuvieron que tener una tercera voz por obligación porque si no el programa se cae no sé ¿verdad? Daniel es el que sabe de esas cosas porque Daniel es el productor y sabe que es lo que conviene para el programa para que el programa siga fluyendo y sigan siendo número uno y el programa no se caiga pero la realidad es que si me sentí un poquito mal porque yo decía contra eso fue saliendo yo y ya Fredo está ocupando mi lugar y no le puedo echar la culpa a Fredo jamás en la vida Fredo es un talentazo o sea Fredo el que hace de Magda es un talentazo y me llevo muy bien con él pero si me dolió un poco el ver que no pasaron ni tres días cuando ya rápido está Fredo si te diste cuenta como son los medios como que seguimos y al sol de hoy todavía están así no se quedaron ellos dos solos haciendo el show como se esperaba y como ellos mismos dijeron si no se pusieron a Fredo así que entiendo que eso quiere decir que entonces que es lo que se ve porque yo no puedo dar fe que es así pero puedo asumir por lo que yo veo que no pudieron con el empuje de hacer hecho los dos solos la teoría que tú tienes es por qué tú no estás no se puede decir no quieres decir es algo que es que yo tengo muchas dudas al sol de hoy yo no sé si realmente fue el presupuesto yo no sé si fue porque alguien me puso el pie y me sacaron a mí para poner a otro yo tengo muchas dudas y creo que me quedaré con las dudas porque no voy a estar indagando en algo que realmente ya no vale la pena indagar ya la acción está ya los hechos están y yo lo que tengo es que echar para adelante y seguir hacia adelante luchar por mis sueños seguir trabajando para lograrlo y no enfocarme en cosas que ya pasaron que realmente no vale la pena ya lo he hecho hecho está y cada cual con su conciencia oye y el lado positivo es que la gente te vio vio el talento que tú tienes y ahora mismo no sé si se puede decir estás viendo ciertas opciones para volver a radio sí tengo dos ofertas que no quiero decir cuáles son pero sí tengo dos ofertas ya nuevas de radio si esas ofertas se completan más o menos cuando va a empezar 2024 ya este año puede ser que es este año o más tarde para enero del 2024 exactamente si verdad decido si decido ya oficialmente pues sí pero quieres quieres hacerlo es como que quiero quiero seguir en la radio quiero seguir en la radio pero quiero que valoren mi trabajo o sea yo te digo la verdad cuando pasó lo que sucedió yo jamás en la vida pensé que yo era una parte importante en el programa de reguero porque la gente se afectó mucho lo mío se fue algo bien viral lo mío estuvo en prensa casi una semana completa básicamente como pasó con lo de la Bulbu entonces para mí yo admiro mucho a Bulbu como mujer como profesional como figura pública como todo y ver que lo mío fue algo parecido a lo que sucedió con ella yo nunca pensé que yo pude haber llegado a tanta gente con el cariño que yo pude brindar yo pensaba que realmente yo no era tan importante en el show llegó un momento dado que yo decía yo no soy tan importante en el programa total a veces hablo a veces no hablaba a veces casi no podían hablar o me cortaban o tú sabes entonces era como que yo no sentía que yo era importante y cuando pasó este revolú ahí fue que yo me di cuenta que mucha gente en Puerto Rico especialmente las mujeres me querían y esa fue la parte que más me gustó de yo sentirme bien como persona y como profesional y como mujer porque pude entonces llegar a los corazones de muchas personas y eso sí me agradó entonces ahora mismo sí me gustaría claro que sí volver a la radio porque es mi pasión es la parte fuerte que sé hacer y pero sí tengo que también estar clara de que por las experiencias que ya he tenido por las experiencias que tuve hace poco yo dije si yo vuelvo a la radio tiene que ser en un buen programa tiene que ser donde me valoren tiene que ser que me respeten como persona como profesional y eso es lo que estoy tanteando ya te diste cuenta que la gente te quiere que es como que exactamente puedes tener un programa donde puedes abundar más donde puedes dar más tu opinión exactamente a veces las cosas pasan para eso para evolucionar definitivo yo te digo la verdad yo siempre he dicho cuando las cosas malas pasan es porque algo bueno va a venir y hasta mejor y yo creo que ahora mismo en la etapa de mi vida como yo la estoy pasando ahora estoy súper tranquila estoy en paz estoy feliz estoy enfocada en mi casa remodelando mi casa yo no he parado no quiere decir que porque estoy desempleada dejé de arreglar mi casa yo sigo construyendo mi casa la sigo pagando gracias a papá Dios pero si como te digo para los proyectos que vienen próximamente yo tengo que saber lo que voy a hacer y sobre todo donde yo firmo donde yo vaya a firmar es porque yo sé que fui la decisión correcta y que están valorando mi trabajo y que me quieren y me respetan oye estaría bien cool que en el lugar que vaya sea donde sea como que trates de decirle a ellos que lo que se produzca ahí también lo pongan en las redes sociales como lo que hace a los poques allá en República Dominicana que yo sé que tú fuiste hablaste con el doctor Nastra que me dio risa mucho ese porca buenísimo ese porca fue épico que de hecho se fue algo y un viral ahí verdad al sol de hoy todavía la gente lo sigue compartiendo que es lo que se fue viral de ahí que yo había tirado dentro de la entrevista yo había tirado un comentario que decía como que es algo que yo no puedo entender y es que la gente o los hombres no sé si fue que yo dije a los hombres se fijan en en las ahorrias con el respeto de muchas chicas no lo pongan a mal pero me refiero es que a veces uno como profesional uno que se ve bien físicamente uno que es cariñoso uno que es atento uno que es dado uno que que uno está dispuesto a darle el 100% con tu pareja y estás puesto para tu pareja y se fijan en lo que no sirve y esto es viceversa gente esto no es entre mujeres nada más hombres esto es viceversa se fijan en las porquerías o sea tú tienes una persona realmente que vale la pena en tu vida y tú estás mirando lo que no sirve entonces eso fue lo que yo tiré el comentario que dije eso es lo que yo quisiera entender porque se fijan en las ahorrias y se fue viral se fue viral por todas las plataformas por todas las redes sociales eso mismo ahí tú te das cuenta que el programa que tú vayas a tomar por lo menos de ahí sacar varios clics no es que tenga que ser el programa completo no claro pero déjalo entender a esa gente porque eso te va a dar otra exposición ¿me entiendes? exacto aparte de que puedes romper también te estás ganando otro público y pues estamos jodas que seguimos para romper ¿cuánto tiempo llevamos? 40 40 40 oye pues ahora vamos a vacilar ahí con ese tema vamos a tripear por ahí este hablamos un poco de esa etapa cuando voy a hablar de muchos temas a la vez ahora mismo muchos temas a la vez vamos a hacer estos temas como si fuera yo tengo un podcast con Juan del Campo que hablamos muchos temas a la vez al garete este pero si cuando estaba en esa etapa como de los videos musicales no hubo nunca un reggaetonero que te haya tirado ese piropo sí y como eran eran bien ¡pam! como que invitaban a salir a veces invitaban vamos de yate de yate vamos a quedarnos un fin de semana vámonos a viajar ¿la película? los regalos los regalos fíjate nunca recibo un regalo de ningún reggaetonero porque es que yo nunca me dejé intimidar yo nunca acepté ninguna invitación tampoco yo era en verdad yo era bien seria para esas cosas yo cuando estuve así o sea trabajé en SBS como parte de la producción yo veía que enviaban muchas flores o enviaban carteras caras por lo menos a Jackie porque a mí tocaba ese horario y creo que el problema ustedes no estaban y era anónimo y yo ¿cómo un hombre está enviando que si tacos que valen carteras que valen más de mil dólares y yo ¿qué? en mi caso fueron muchos anónimos de flores que yo decía yo decía en el programa pero ¿por qué me van a regalar flores? si a mí no me gustan las flores regálenme cosas que yo pueda usar yo bien interesada yo bien interesada pero si ya van a enviar vamos unos tickets tú sabes vas a gastar 200 dólares en un arreglo pues dámelo mejor en unos zapatos y después anónimo pero ¿por qué anónimo? yo no sé si ellos piensan que tú vas a oler esas flores Víctor sí tú de allá de tu abajas me encanta después yo obviamente después yo supe quiénes eran había uno que era un pretendiente que sí estaba compartiendo pero no no llegamos a nada no funcionó después hubo uno que sí me estuvo muy malo porque yo lo había conocido me había reunido tres ocasiones con él pero era para trabajar porque me había vendido el sueño de que era para hacer la imagen de una línea deportiva y que eso se iba a administrar aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico en una empresa grande que actualmente está en Puerto Rico entonces yo dije wow que tremenda oportunidad y nos reunimos hubo hasta un contrato y todo y resultó que las flores que estaban enviando que fueron como en tres ocasiones corridas era esa misma persona o sea que él llegó a mí estaba haciendo un plan para hacer un plan estratégico de trabajo pero realmente no era el plan de trabajo era porque quería conocerme cuando yo me entero fue a la tercera reunión que tuve con él de trabajo que yo le envío la propuesta yo le había enviado una propuesta y él me dice Michelle yo creo que tú me enviaste la propuesta incorrecta y yo digo ay ay es verdad te la envié la que no era te la envié la que no era pues yo te la puedo volver a enviar pero que pasa yo digo contra ya pasaron dos o tres días tú recibiste ese email hace una semana tú sabes que tú te diste cuenta de una que la propuesta estaba incorrecta ¿por qué no me llamaste me mandaste un mensaje para decirme Michelle la propuesta que me enviaste es la incorrecta envíame la que es y se hubiera corregido y para esta reunión personalmente hubiéramos entablado ya para finalizar el trabajo ah no eso fue estrategia no déjame quedarme callado para yo poderla ver cuando me dice lo que me dice que la que la propuesta estaba la que yo había enviado estaba incorrecta él se paraba para el baño y manda a la mesera y le dice a la mesera envíale esto a ella cuando ella la mesera viene donde me entrega una me acuerdo que me entrega una limonada y un papelito y el papelito decía como que yo soy el que te estoy enviando las flores me gustaría conocerte bla 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 mira yo me di esa te diste la encojonada yo me di la encojonada de la vida que buena fui yo buena fui yo que no le falta el respeto allí mismo delante a la gente yo me levanté esa mesa y le dije sabes que tú te equivocaste conmigo que feo te quedó bien bajo te quedó bien bajo hizo un espectáculo me levanté y me fui y lo bloqueé por las redes sociales y al sol lo oí o sea nada no quiero saber de ese hombre para nada o sea al nivel que una persona tuvo que llegar para poder llegar a mí y planteándome un trabajo donde no iba a asistir y lo malo es la formalidad en que lo hizo lo brutal es como él integró hasta otras personas que yo conozco que son de mi confianza que hasta se prestaron para eso él no tenía esa empresa eso tenía una empresa de camisas que tú puedes bordarla claro pero eso de de llevarlo un nivel grande de ropa deportiva para llevarlo a la compañía de Walmart porque así me lo vendió y todo eso era falso porque el solito estoy esperando a ver dónde está la línea de ropa en Walmart porque no la veo o sea todo fue fake y esto lleva ya casi quería llevarse otra cosa quería llevarse el pana exacto pero se equivocó ¿qué es lo más caro que te han regalado? viajes y cartera viajes y cartera sí sí porque yo no me puedo comprar un alimbutón yo no tengo el presupuesto para yo gastar bueno sí lo puedo comprar pero yo no voy a gastar tres mil dólares en una cartera de Luis Butón para mí no es una botera de dinero el que lo pueda hacer ya tú sabes exacto el que lo haga está cool está cool el que lo pueda hacer pero tres mil dólares no 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 hay cosas más importantes para gastar y en mi vida ahora mismo más todavía que en la casa y viajes como que vamos para Dubai viajes exacto no no he ido a Dubai pero me refiero a viajes en cuestión de que pagan todo claro yo no pongo ni un peso pero eso eso ok yo es que yo he visto mucha gente de los medios yo personalmente si alguien me si un árabe de eso aunque sea con otras intenciones me dice papi te voy a pagar un viaje yo iría pues yo no voy a dar el canto pero yo digo pues si yo estoy montado me voy me voy para el viaje voy a coger todo tú no harías eso realmente el caso tuyo es fácil porque eres hombre pero pero la realidad es que una mujer es más difícil porque tú sabes a lo que van la mayoría la mayoría que no vengan con el truco de que no va a pasar nada pero tampoco pueden saben a lo que va a pasar pasarse ¿me entiendes? tampoco pueden digo yo no sé en Dubai porque esos árabes allí tienen hasta la policía pero yo no me montaría yo de verdad si yo me monto un viaje así es porque el tipo a mí me gusta ok pero si a mí no me gusta todo porque me va a pagar todo y voy para un país que yo nunca he ido prefiero quedarme en Puerto Rico cuando tú dices que a los hombres les gustan como la sábado ojeado y viceversa que yo estoy sumamente de acuerdo este ¿te ha pasado que entonces te gusta este tipo y de repente él se fija en otra persona que cuando tú la miras tú dices pero ¿qué pasó aquí? me ha pasado eso yo tengo todas las cualidades yo tengo todo me ha pasado eso y me ha pasado en relaciones donde yo he tenido mi relación y me las pegan o me dejan por una que tú dices ¿qué? te la pegan por una más fea horrible casi siempre es así casi siempre es así yo no quiero lucir de que las mujeres son feas porque yo siempre he dicho que las mujeres son lindas lo que pasa es que están mal arregladas hay gente fea y hay gente linda hay gente fea y hay gente linda pero es que yo siempre he dicho que hay mal están mal arregladas no existen cosas para tú aumentar la belleza en los maquillajes no hay mujer fea pero lógicamente tú sabes si tú sabes que uno se ve bien no es que yo sea la última cola porque yo no me creo la mejor del mundo yo soy humilde pero si obviamente tú sabes humillona nena si porque yo no no me gusta echármela claro pero si tú sabes que obviamente tú tienes a tu pareja y tú sabes el mujerón que tú eres en todos los aspectos no físicos sino en todos los aspectos y tú y se fija en una que no tiene trabajo que es una que da que lo que es de mamá y papá que no estudió que no es muy linda que ha tenido como 20 machos que han pasado por su vida y eso fue lo que te gustó pues tú dices que fue lo que que uno hizo mal será que hay otras cosas porque lógico a veces uno puede ser que uno comete un error pero si tú eres buena en la cama y tú miras como media a ese hombre y tú lo tienes al día y le preparas su comida yo no soy de cocinar todos los días pero sí sé cocinar y trato de mantener a mi hombre al día y me preocupo y soy atenta y soy cariñosa y soy juguetona y soy esto y soy lo otro y tú te estás fijando en una que ha pasado por 40 hombres que tiene 3 muchachitos que le pasan con 3 hombres diferentes 3 hombres y con 3 hombres diferentes porque le pasan pensión y tú tienes un mujerón al lado y tú estás dejando eso por esto pues entonces eso es lo que yo quiero entender ¿por qué? ¿qué es lo que tiene esa que no tenemos nosotras? porque hasta sexualmente te estoy complaciendo en todo pero cuando dijiste 3 muchachitos y yo digo el tipo está en garete es que ha pasado con 3 muchachitos y algo así como que ha pasado ha pasado pero te ha pasado a ti me ha pasado a mí me ha pasado a mí y el tipo no con 3 pero con 2 sí me ha pasado no sé yo lo que sé y te voy a decir la verdad esto me puede pasar a mí viceversa pues como que las mujeres hacen lo mismo muchas veces claro como que tienen el hombre bueno y es yo estoy de acuerdo es como desde siempre uno piensa que va a llegar la madurez desde la high va a llegar la madurez y van a cambiar es como que quieren la tierra quieren el que tiene los problemas en la calle mira el que tiene como dos muertes en las costillas si hablo las cosas al revés en mi caso me ha pasado de que tengo este hombre y se cohibe en soltar se cohibe en complacerme se cohibe en gastar en comprarme este regalito en ser bien atento conmigo en ser bien cariñoso conmigo se cohibe en un montón de cosas ¿por qué? porque la que hubo anterior le sacó el vivir lo dejó en la calle se las pegó fue una maltratante emocional ese hombre le dio todo le pagó todo le pagó cirugía le pagó esto le pagó lo otro pero la próxima que vino que es buena a esa tú la estás tratando mal a esa tú te estás cohibiendo todo por lo que tú pasaste claro de las experiencias uno aprende claro está pero tú no puedes juzgar a todo el mundo porque si te llega la persona correcta y por lo que tú viviste tú no sabes si esa persona es igual o no tú tienes que que abrirte tú tienes que arriesgarte porque la vida se trata de arriesgar en este mundo claro pero es que uno crea un escudo y más cuando uno está en los treinta y pico que ha tenido como cuatro evas y me ha pasado y yo te puedo decir que quizás actualmente me puede estar hasta pasando espérale yo no quiero meter en problemas aquí en la relación no me ha mandado el gol tol que yo lo dejo en una parte me ha pasado y puedo decir que hasta me podría estar quizás pasando ahora mismo porque yo tengo mi relación actual y mi relación actual es muy bonita y tengo un buen hombre pero a la misma vez yo sé que se cohiben muchas cosas por su vida pasada y yo estoy pagando platos rotos que yo no tengo que pagar ni responsabilizarme de nada por situaciones que ya él tuvo y que todavía sigue sigue arrastrando eso porque pues tener un hijo es una bendición pero en mi caso que yo no tengo hijos ¿él tiene hijos? y él tiene un hijo pues claro para mí es un poquito fuerte ¿qué edad tiene el hijo? tiene nueve usted tiene que ser la madrastra exacto y el nene no te ve como la madrastra y el nene ahora es que me está cogiendo cariño ahora pero es un nene fuerte es un nene bien complicado ¡comprame esto! es un nene bien complicado bien controlador o sea es bien complicado no quiero abundar pero es bien complicado yo digo que yo no podía estar y yo lo dejo bien claro como que ¿verdad? con una mujer con hijos ¿me entiendes? yo siempre decía yo no quería un hombre con hijos no 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 puede cambiar no puede cambiar y acepté porque decía pues a lo mejor quizás ahora me va bien porque es un hombre maduro un hombre más responsable un hombre que tiene empatía que tiene principios y después déjame intentarlo porque un niño tú sabes un niño es un niño y un niño es una bendición y yo sí a mí me encantan los niños sí pero un niño puede causar muchos problemas en por lo que estoy diciendo en el caso de acá ¿me entiendes? es que depende hay gente que se acopla y hay gente que puede entender su posición y qué sé yo tú fuiste maestra con niños especiales quizás pero una relación que uno sabe porque así como tú vas a tratar una buena mujer así como tú vas a tratar a la mujer tú tienes que tratar bien a su hijo ¿me entiendes? una buena mujer está buscando que primero a su hijo se sienta bien al niño yo lo respeto mucho y le tengo le tengo mucho cariño al nene porque es un niño sigue siendo un niño y yo lo trato como si fuera mío yo le cocino yo lo hago tareas con él yo hago todo con él pero sí me ha creado quizás en algún momento un poquito de dificultad porque como te digo un nene que está ya de mentalidad está sobrepasado más de lo que es un niño a los nueve años me refiero más bien es que conoce muchas palabras y conoce acciones que un niño de nueve años no debe de saber está muy adelantado los nene de hoy en día tú estabas hablando con Julio ¿verdad? y eso es causa de las redes sociales los tiktok las redes sociales los padres a veces no están pendientes a eso y tú no sabes el problemón que eso futuramente puede causar y los tiktok que ven esos nene son bien raros bien extraños y sexuales y de muerte y todo una cosa que ¿qué es? entonces los padres hay padres que no les importa ya no hay bar ni llegue el avioncito y desgraciadamente eso lo trae a la casa lo lleva a la escuela y eso trae consecuencias entonces yo siempre he admirado a un niño cuando los crían con esa inocencia cuando te pasan por el lado y te dicen hola pero hay niños que no son así hay niños que te miran mal hay niños que te pasan por el lado y no tienen educación que son embusteros que la gente piensa que no y mienten un montón entonces es bien difícil tú estar con una persona con hijos pero como todos eso se enseña se trata de inculcar se trata de ¿verdad? de estar ahí si en algún momento la presión no se puede pues mira no se pudo pero uno intenta porque sigue siendo un niño y al final el niño no tiene la culpa quien tiene la culpa son los padres que lo están enseñando mal oye Michelle esa pregunta y quizás quizás si ya dieron clip va a correr pero tú has mandado tú has tenido algún jebo piensa algún jebo tú has tenido algún jebo y lo has mandado a borrar mujeres de Instagram de las redes sociales claro que sí de verdad tú llegas a esa toxicidad pero para llegar a eso es porque yo vi algo raro yo no te voy a mandar a borrar a ti por borrar es porque algo raro está pasando pero tú tienes que ok tienes tu jebo tienes su Instagram tú quieres ver el Instagram de él o es que notaste que él estaba como que cogiendo la pantalla y poniéndola para acá mira yo te voy a contar escribiendo mucho yo te voy a contar una anécdota que me pasó con una pareja que tuve tengo que reír porque es que ay Dios mío como lo puedo decir ok tíralo tíralo mira yo estaba mira lo voy a decir lo voy a decir que ese chato tíralo en medio que estamos que estamos en familia no hace tanto con mi pareja actual yo estaba cuidando a su hijo y estaba jugando con el nene espérate me voy a reír porque tú dijiste la pareja actual sí es que ese chave está bien está bien eso está cool y la gente así aprende también a que no se dejen coger de bobo y se defiendan hombres y mujeres por si acaso esto es viceversa por si acaso pareja actual de Michelle no me odie no me odie no me dé un batazo que juega pelota sí sí es buen hombre es buen hombre pero tengo que ser realista y me pasó y así la gente también aprende y coge experiencia vamos a hablar de esto mira yo estaba cuidando al nene y pues porque el nene como te digo es bastante complicado de ganarse y yo como en esa parte tengo ese don de jugar y llevar o sea ganármelo pues estaba jugando con el nene y estábamos creando qué sé yo una casa imaginaria en la casa de mi suegro entonces pues yo lo dejo a él en el cuarto yo me voy para la sala con el nene y mi pareja se queda en su cuarto pero en una como estábamos montando una casa imaginaria con la cama y todo pues el nene me dice ay Michelle vete y busca las sábanas que sí qué sé yo pues yo voy y entro al cuarto pero yo entro sin avisar o sea yo no toqué la puerta yo entré porque la puerta obviamente pues era el cuarto y yo entraba y salía cuando yo entro al cuarto yo lo veo sentado él en una esquinita en la cama y él no se sienta en una esquinita nunca si se sienta pero la manera en que él estaba sentado él jamás jamás se imaginó que yo iba a entrar de casualidad a buscar una sábanas cuando tú no te sientas así cuando él está ahí él está con el teléfono dame tu teléfono él está así así y yo estoy aquí parada o sea que yo puedo ver desde acá yo veo porque lo tiene así cuando yo veo que él está en un perfil de una chica enseñando el mundo entero en una red social no una modelo no una modelo de Hollywood si fuera una modelo no una actriz si fuera una modelo se lo permitía si fuera una actriz de Hollywood ah tiene que ser de Hollywood si porque tú admiras porque yo admiro mujeres de Hollywood que son bellísimas y hasta hombres también y a lo mejor yo estoy entrando a su Instagram porque quiero ver si saco una película nueva o se puso este traje bien espectacular pues eso no es nada de malo pero si tú estás entrando en una red social de una mujer que lo que estás enseñando sus senos prácticamente que lo que no enseñas es el pezón pero está enseñando el restante es patarray esto y lo otro ¿por qué tú estás haciendo eso? o sea tú te estás aprovechando de que yo estaba con tu hijo cuidándolo cuando es tu responsabilidad no la mía porque es tu hijo no es el mío y yo estoy ganándome a tu hijo estoy con él y tú te estás ligando una tipa en la red social escondida porque tú jamás pensaste que yo iba a entrar al cuarto pues tuvimos la pelea de la vida tú dijiste dame el celular lógicamente ahí aproveché el momento porque yo no la bloqueé porque la muchacha no era ni de aquí era una muchacha de allá afuera que tenía como uno punto y pico de millones de seguidores tú sabes yo no iba a bloquear a nadie pero pero sí me molesté con él porque ella no tiene la culpa el culpable es él porque él fue el que hizo la acción y a lo mejor dirá la gente diálogo Michelle es tóxica diálogo Michelle es muy exagerada pero contra si tú lo vas a hacer hazlo pero que yo no me dé cuenta si lo vas a hacer respeta a tu pareja y esto es viceversa porque es que si tú tienes una pareja tú no tienes necesidad de estar mirando nalgas ¿verdad? y como no sé senos y nalgas pero yo creo que en cierta medida tú tienes a tu mujer todos los hombres lo hacen claro sí tienes razón y las mujeres también lo que pasa es que las mujeres disimulan más las mujeres como que ya estoy aquí tienes toda la razón estoy aquí con Jason Mamoa o Mamoa ¿cómo se llama? Mamoa Jason Mamoa Jason Mamoa Jason Mamoa y yo estoy aquí y así como que pero sí como que a veces nosotros nos podemos pero yo me sentí mal estamos mirando y ahí pero me sentí mal porque fue la manera en cómo pasó quizás a los mujeres en otro momento no me hubiera incomodado tanto pero la manera en que pasó que yo estoy jugando con tu hijo yo me lo estoy ganando yo lo estoy cuidando cuando es el tiempo tuyo no mío claro porque tú te llevas el tostón completo cuando tú te metes con un hombre que tiene hijo tú te llevas el tostón completo claro está pero independientemente la responsabilidad sigue siendo mayor de la parte del padre porque es tu hijo no lo parí yo entonces yo estoy jugando con tu hijo yo estoy creando tiempo con él y tú estás ligándote una tipa en cuera pues yo no la bloqueo porque la muchacha no tiene la culpa él tiene hijo él está diciendo que tiene el que nos está ponchando tú puedes entender lo que ella dice no sea traidor exacto es la manera y me lo dijo un hombre para que tú veas que lo dices tú un hombre no es porque uno quiere hacer tóxico es que hay cosas y hay cosas no pero Michelle realmente va a ir terminando nunca dejes de ser así porque esa eres tú ¿me entiendes? hay veces que hay personas que quieren acomodar las palabras estoy hablando de lo que estamos hablando y esa es parte de tu éxito te diste cuenta que te sacaron de reguero por X o Y razón pero las personas te tienen un cariño y te tienen un amor y cuando tú no tienes miedo a hablar a esas cosas a estas historias que son bien graciosas porque al final serás tú y muchas mujeres que son así que lo tienen que estar pasando claro y lo perdoné porque sigo cogiendo perdoné si lo vuelvo a coger por su canal ahí se olvida de esto que se acabó el mato y la primicia tiene que romper mi relación y lo vuelvo a pillar oye esta es Michelle López Michelle que te seguimos en las redes sociales en Instagram ¿tienes Facebook también? me puedes seguir en Instagram Michelle López PR y en Facebook Michelle López Colombani que es en mi fanpage Michelle López que estés en la radio que sigas contando estas historias graciosas que sigas de éxito hay que ser uno no y aquí también estás en Trendy porque tienes las puertas abiertas en Trendy aquí con nosotros vacilar pasarla bien y tú sabes seguir disfrutando Michelle López un aplauso gracias ya tú sabes cuando estés ahí en la radio le metes también en las redes sociales y nos cuentas todas estas historias tengo las redes aguantadas un poquito ahora mismo pero ya pronto vuelvo a subir contenido así que vamos para eso para terminar quiero hacerte esta última pregunta y que termines dándole un consejo a las mujeres ¿piensas que el trabajo de las mujeres en los medios de comunicación está completado o hace falta mucho trabajo para lograr esa igualdad que tienen los hombres en los medios no sé si entiendes la pregunta más o menos como que tú sabes que los hombres siempre hemos dominado los medios en Estados Unidos en Puerto Rico los números de uno y hay muchas mujeres como la Bulbu que yo sé que tienen está haciendo su red social con mujeres para que la gente vea con lo que están haciendo pero ¿hace falta mucho trabajo? ¿piensas que ya hemos logrado bastante y estamos bien como estamos? hemos logrado bastante pero todavía falta esa igualdad ¿qué dirías que falta? de igualdad en cuestión de los pagos a la hora de generar dinero y ganar dinero en los medios de comunicación ¿se le paga menos a la mujer? hay ocasiones que sí y en mi caso fue así en mi caso fue así yo creo que por ejemplo en mi caso para decirte rápido si tú trabajas haciendo el mismo trabajo que los demás yo creo que debe haber una igualdad de ganancia de lo que tú vas a cobrar en mi caso no fue así en mi caso los niños cobraban más que yo pero aún así como te digo también yo lo acepté no le puedo echar toda la culpa a la otra parte porque yo acepté que fuera así y lo vi una gran oportunidad y como siempre he dicho voy a estar bien agradecida con la gente de SBI porque fueron los que me abrieron las puertas para seguir trabajando en radio pero sí yo entiendo que debe haber una igualdad en cuestión de pagos en cuestión de trato en cuestión de dejar el machismo a un lado hay muchos hombres que he notado que tienen mucho machismo a veces con las mujeres en los medios de comunicación a veces tú ves que dicen ah las mujeres tienen competencia entre ellas mismas a ver quién es más linda y quién es la otra y quién es más inteligente y quién es no pero no te creas no siempre es así siempre también hay hombres que están compitiendo con las mujeres en los medios de comunicación y eso es bien triste yo creo que cuando tú trabajas en un campo como este debería de haber más comunicación con los demás llevarse bien entre todos porque sigue siendo un equipo de trabajo aquí no hay nadie más que nadie es más que otro cada cual tiene su talento y hay que desarrollar ese talento pero tú no puedes pisar para que esa persona no crezca deja que esa persona crezca en este campo si lo desea y ayúdalo o sea yo creo que debe haber igualdad en todos los aspectos en lo económico en lo profesional en la parte amistosa en todo debería haber sí igualdad hemos logrado mucho pero falta bastante oye un shot y hablamos suscríbete para que sigas viendo estos podcasts súper exitosos me encantó este episodio y ya tú sabes Corillo nos vemos la próxima de un shot y hablamos con el Tony rompiste en verdad me gustó bien brutal fue como que bien orgánico ¿verdad? ¿les gustó? en verdad tuvo cabrón yo me gustó yo me gustó